Tras la reunión que sostuvo el Consejo de Ministros, Jorge Vicente, actual ministro de Hacienda, reveló que el presupuesto general de la Nación para el 2021 será de 1.037 billones de pesos, con un déficit de 3% del PIB. Nosotros calificamos este presupuesto como un presupuesto de esfuerzo compartido, porque estamos haciendo ajustes dentro de ciertos ministerios tanto de la calidad del gasto como para crear el espacio para lograr esta meta de negocio. Los expertos califican de optimista el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Recordar que todo se inscribe dentro de un programa de que se recupera la economía dominicana el año que viene, de acuerdo a los pronósticos oficiales, se entiende que habría un crecimiento de un 5%. Estamos hablando de un presupuesto optimista, porque plantea unos ingresos de 749.000 millones de pesos, una cifra muy similar a la proyectada para el año 2020 en que estamos, que fue de 750.000 millones de pesos. Estamos hablando de un ingreso, por concepto de la recaudación del Estado, que se planteó como proyección cuando ni siquiera había un brote de coronavirus en China. Antonio Cidiaco piensa que las autoridades afrontarán dificultades para recaudar los montos proyectados. Sin embargo, nosotros pensamos que este monto proyectado de ingresos y recaudaciones podría estar incluso un tanto sobrevaluado por el hecho de que quizá la recuperación económica para el próximo año no será posible. Es obvio que también el gobierno está tratando de estabilizar el incremento de la deuda pública. Sin embargo, las proyecciones en este presupuesto del mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubica la deuda pública del sector público no financiero para el próximo año del 59% del PIB. Franklin Vázquez está convencido de que se amerita una reforma fiscal para el próximo año. Ya a finales del 2021 estaremos hablando de una reforma fiscal para el 2022 porque es absolutamente necesaria, sobre todo para modificar el actual sistema tributario del país, pero sobre todo, pero sobre todo para darle legitimidad al tema de la calidad del gasto y lo que es también la eliminación de una gran cantidad de instituciones que no juegan ningún papel para lo que es la dotación de bienes y servicios. En su cuenta de Twitter, el economista Iván Juárez de Cortiña señaló que la economía del país se encuentra empantanada porque no puede salir de donde se encuentra. A juzgar por los resultados de junio con menos 7.1%, julio menos 8.8% y agosto menos 7.2%. Por lo que no podemos hablar de tendencia hacia la recuperación. Edmundo de Desma EN Televisión.